Música el móvil el móvil el móvil si si yo llamo a unos amigos los amigos llamo a jonathan y te vete de hostias eh amiguitos el móvil el móvil es un muchacho yo la la tengo el casco ? hay una motos qué no pues p esta ¿Tiene el moto chaval? No, que me han traído el moto ¿Tiene el moto? Aquí, más o menos de aquí Vale, no tenemos No tenemos Las gafas ¿Cuánto tiene de cosas de esta? ¿Esta? Las cintas, eh ¿Cuántos Tiene de cosas de esta? No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ocho, eso salió rico, chaval ¿Esto? ¿Eh? Ahí va Venga 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 Venga